La canción, A Star Is Born, interpretada por, es una de las favoritas de los Globos de Oro que se entregará en el próximo domingo 6 de enero. Vice, tiene 6 nominaciones. Roma, de Alfonso Cuarón, opta a 3 categorías, entre ellas la de Mejor Película Extranjera, la 76 edición de los Globos de Oro, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de HFPA, contará por primera vez con un premio honorífico a la carrera en La pantalla chica, que será otorgado a la leyenda estadounidense Carol Burnett. Esta nota incluye información de F sigue leyendo, rechaza. Título que la reina de Inglaterra, le ofreció quien es la reina de Nueva York. Emma o Jimena y Alicha Aparicio. Pide orar por su padre Eisa González otra vez calienta las redes, descubre cómo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!